Hablamos de tarifas porque el presidente Alberto Fernández dijo desde Alemania que no es justo seguir subsidiando al sector más rico, pero mientras tanto aquí en Buenos Aires se están desarrollando las audiencias y la Secretaría de Energía propuso que el aumento tarifario para la electricidad, para la energía eléctrica sea del 16,5% con un acumulado del 42%. A esto salieron al cruce, entre otros, la Unión Industrial Argentina, que indicó que ya está rigiendo un aumento del 70% para los grandes consumidores en ese sector industrial. Y también Edenor, que habló de un aumento de costos de casi el 200% con un incremento que fue autorizado cercano al 31%. Hablamos del tema, entre otros, con los trabajadores del sector energético y esto decían. No es un rechazo por un problema ideológico ni nada que se le parezca. Nosotros venimos de los cuatro años del gobierno anterior, donde pasaron la tarifa valor dólar, se llevó casi, en algunos casos, al 3.900% de tarifa. Ahora, por un acuerdo con el Fondo Monetario, se lleva a otro aumento más de tarifa que se suman a la cantidad de problemas que está teniendo el salario con el tema de la inflación, con todos los temas. Vos imaginate que nosotros firmamos un convenio del 55% de aumento en el año ya con cláusulas de revisión. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, como casi siempre cae en el pueblo todo lo que es lo que pide el Fondo Monetario, en vez de bajar subsidios, porque tenemos aumento de colectivos, tenemos aumento de subte, tenemos aumento de peajes, son todos aumentos y todo cae en sobresalarios que están deprimidos, los estamos viendo todos los días. Vos fijate que se firmó el 60% en la provincia de Buenos Aires. Nosotros decimos, ¿por qué no hacemos una revisión real de lo que vale la tarifa y fijamos cómo se acomoda con la gente el valor de la factura? No, 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 no